Bueno gente, en este capítulo vamos a intentar limpiar completamente la prisión Traernos todo el loot, muebles para la armería y demás Que estaba lleno de muebles para guardar las armas Vamos a intentar vaciarlo todo Está lleno de niebla Está la pieja, eh Pero bueno, yo me la banco ¿Te la bancan? ¿Por qué entré y salí como un autista? ¿Me explicás eso? ¿Qué? ¿Por qué entré y salí como un autista? ¿Tarado? No sé De momento, paso la información de mi personaje por si quieren saber Está vivo hace 14 días y 22 horas del juego Tiene 440 zombies matados Sigue siendo el mismo, el que me confundí el nombre y en vez de Gabriel Pro le puse Samuel Schaffer Qué tarado que soy, me confundí, me olvidé de ponerle Pensé que me habían infectado la vez pasada, pero me salvé de pedul Así que, estamos chelo, estamos chelo Otra vez Traigan las camionetas Escopete igual, eh Uy, a mí me hace milagueto Desde que cambiamos el modo de juego y la empezamos a vivir Tuve dos momentos peligrosos Uno en el que me mordieron el cuello pero me salvó la bufanda Y otra en la que me mordieron en el capítulo pasado Antes de matar 300 zombies sin que me hagan nada Me mordieron los primeros dos, bolas No, te rasguñaron Sí, sí, me rasguñaron en realidad Yo creo que habría visto la mejora de disparo Es que estaría bueno agregar algún mod o algo que mejore la procesión de disparo La mejorás disparando y practicando Pero bueno Pero, ¿qué sé yo? Cuando disparás con la escopeta por el aire Viste que te pega otro que está el aroma del culo Tipo, eso es raro Ah, pará, dejame mostrar esto Trajimos chicos de la prisión O sea, fue lo único que no guardé en las cajas para que lo vean ustedes 15 pistolas trajimos Y más, eh Eso fue lo mínimo Claro, sí, sí, sí O sea, trajimos muchas más Pero estas son las que están stackeadas Estas son unas cuantas que quedaron Claro, estas son las que dejé para mostrar Ah, me pica el ojo, boludo Creo que no voy a poder jugar, amigos Me lesioné Ah, bueno, estuve viendo en los comentarios que algún que otro Wire preguntó Dónde puede seguir la serie o cómo puede hacer para ver la serie en vivo Estamos jugando Project Zombo en trovo.live barra vector MVP Por si están en la PC Y para todos los que quieran ver desde celular en la cama tranquilos Vigo Live Así como está en pantalla Esa la pueden descargar desde la App Store a la Play Store Y bueno, nada Se acuestan en la cama y se ponen a ver cómo jugamos Project Sencillito Bueno, nada, después están Pati y Cerito en stream también Por si quieren ver sus canales Van a estar, bueno, son mal Pati y Cerito Como se llaman en todos lados Así que, nada, bueno Dejen la view No tenemos horario para jugar Y si venís a nuestro stream No pongas en el chat Project O sea, vamos a estar haciendo lo que vamos a estar haciendo Y si pinta Project Jugamos No es que estamos jugando todo el día Project Hacemos otras cosas Charlamos, miramos videos Jugamos juegos de terror De zombies De esto, de lo otro También está bueno Y cuando pinta Project Sale Project, ¿ok? Pero bueno, que sepan que en el stream la van a pasar bien ¿Sí? Eso es seguro Bueno, estoy guardando las 43 pistolas Dale, perfecto Estoy tardando un poco Yo traje ya la camioneta blanca acá, ¿eh? Para salir ¿Las dos? Eh, una sola La otra tiene 45 pistolas ¿Ya está? ¿Ya las vacié? ¿Ah, sí? Sí, gordo Era lo que estaba haciendo ¿Vos me prestás tensión cuando yo hablo, nene? Listo, listo, listo Listo No te cojo más Está jugando con fuego la concha de tu madre, ¿eh? Yo te iba a decir de hacer las enterillas juntos Pero ahora ya me remete Llevame, llévame Vamos ¿Te subiste? Sí, gordo Y sí Y sí, amigo Uy, amigo de los FPS, pero la concha ¿Qué es que anda, boludo? Yo no sé qué voy a usar cuando mi machete se destruya Y tendríamos que ir a buscar armas, mele, boludo Porque faltan una banda, pero armas piolas Bate de bacon, la tonfa, la cachiporra Por acá me están diciendo La cachiporra Por acá me están diciendo Trovo.lay barra Samuel Schaffer Se llamaba así, este fue el personaje del project Me voy a poner Samuel Schaffer ahora Ah, escuchá, mirá, acá hay uno Bueno, este chicle me dice Hay un mod de respawn para que respawnemos los niveles conseguidos O sea, claro, si nos morimos Tenemos los mismos niveles que Pero pasa que perdió un poco el sentido Claro Para mí agregarle mod de antídoto y cortarse el brazo y eso Pierde todo el sentido de vivirla pero al máximo, amigo Es así, eh O sea, la idea es jugar ultra safe No mandarte como un enfermo porque no perdés los niveles Para mí, si morimos, cagamos Sí, que viene conmigo Bueno, yo con la otra cameta Bueno, Pato, acordate, vos sos el importante de esta serie El resto, nosotros podemos morir ¿Puedo ir a dormir? Listo, quedate durmiendo y nosotros hacemos todo lo de la prisión Quedate en la casa construyendo, tío A ver No hay mapa, a ver Ah, eso Eso, eso Te íbamos a decir con Pato el capítulo pasado Eh, no tenemos más madera Así que Pero, amigo, acá tenemos otra banda Bueno, pero Ahora hay mucha niebla, por ejemplo Para que se vaya solo a talar No, ahora no No, no, no Solo ni en pedo La idea es que Pato vaya siempre acompañado de alguien Pato es como Imagina por la defensa, tipo Nos quedamos ahí Es como el científico que tiene la cura, viste Que tenemos que proteger con la vida Pero es un inútil de mierda No, no, no es que es un inútil Pero si llega a salir algo mal y lo muerde ¡Eugín! Sos Eugín Eugín, boludo No sé por qué voy a estar en mal, boludo ¿Querés volver a la base y fijarte? Yo no juego en ventana ¿Qué? ¿En ventana es mejor? Volvé, volvé a la base Así no tengo problemas para capturarlo Es como que se me laguea un toque, ¿eh? ¿Se laguea? Sí, te veo, te veo en el auto Capaz que es cuando estás manejando, ¿no? ¿Será? No, no, ni idea, no, ni idea por qué Ahora, ahora me da perfecto, ponle No sabría decir Que tiene la mochila, boludo ¿Qué tiene la espada? Uy, amigo, vená, hay uno de fútbol americano ahí, vená Eh, dejámoslo Por un casco de mierda Pero está fachero el modelo No, no, la ropa, la ropa en sí Tiene mucho protector, boludo ¿Es protector? Claro, es re protectora Este auto de mierda, boludo, me está molestando mucho Oye, su madre Ahí, 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 ahora Ahora lo pongo en un momento Bueno, me asusté en el capítulo pasado porque Tenía náuseas Y me habían rasguñado y digo Listo, me infectaron con un 7% Era creo de chances, cagué Tres, tres zombies, cuatro, cinco, seis Seis zombies ahí, eh Pará Me alejaron toque, amigo Tres, ocho, nueve No, amigo Sí, pero no bajés porque hay muchos zombies Voy a despejar, eh Ah, se sigue viendo bien un stream Tomá, gato Creo que va bien, eh Acerquemos las camionetas allá Acercá las patas A la entrada, yo te ayudo Llevo la otra Ay, así que hay un nada que me pare Che, para acá nomás está bien Porque la cantidad Bueno, la voy a dejar acá arriba Amigo, mirá la cantidad Escupí todo un garzo gigante Mirá la cantidad de zombies que matamos, boludo Dejala Ahí nomás está bien Amigo Todo esto matamos nosotros No, no, no dispares Amigo, pará, pará, pará No arranquemos mal, boludo No arranquemos haciendo quilombo Mira, mira, le cura el intestino a este zombie ¿En serio? Es lo que sí Está huyado el zombie, o sea, eh Ok, hay un pelotudo Está el pelotudo golpeando Ven, pato, ven, pato Demuestra, demuestra Mirá, vitamina, boludo Yo diría que no disparemos más O sea, ya despejamos bastante Listo Anda, feliz Y todavía hay una banda, tío Bueno Voy a sacar la música, sí Prioridad Pará, pará que mato a este pelotudo Prioridad busquemos Son dos Uy, guarda, 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 guarda Entran por la puerta Como digo cuando quedan Vivos en el piso, boludo Vení, pato Les estoy diciendo Prioridad busquemos la cocina Debe haber una cantidad De comida y comida Sí, sí, sí Y ahora muchas, sí ¿Pato? Guarda, guarda Acá había un montón, eh Anda con la cacheporra Ya con la cacheporra, papá Acá tiene que estar lleno de cacheporra ¿Qué pasó, pato? Estaba con un zombie ¿Te mordieron? No, no, está bien Ah, está, está Aquí hay un guachín El único daño que tengo Es porque estaba sobrecargada La derecha, acá, bien De la puerta, de la puerta Sí, sí, es que no hay nadie Bueno, sí Estaban escondidos No sé por dónde empezar, amigo ¿Vamos a buscar los armarios de arma? Eh, armarios de arma Eh, bueno, yo te investigo, si querés ¿Pero dónde estaban? La armería Ah, atrás, ¿no era? Acá, acá, acá Acá, acá, por acá Es por acá, Gaby Mirá, el dispensador tiene un montón Está lleno Uy, aceritos Se me huyó, boludo Lo veo pisando el piso todo el tiempo ¿Sí? ¿Dónde es, Elito? Pues no te vemos Te vemos lagueado Tengo dos zombies acá, ¿o no? Es que no sé Ahí creo que se actualizó Ah, ok, ok, sí, sí Que pasen, que pasen No, no sé, que es una pija, amigo Me tiraron ¿Cómo me tiró? Pisano, pisano Que pasen, que pasen No, 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 dejalos pasar ¡Rasguñado! No tengo alcohol ¿Alguien tiene alcohol? Eh, yo tengo otro cita Sí, tomo Tírame, tírame Ah, creo que el rasguño fue cuando me caí O sea, no es un rasguño de zombie ¿Lo ves? ¿Caí? Pará Ahora sí te vemos ¿Te ven bien? Sí Eh, no me llegaron a morder, ¿no? El rasguño, ¿de qué fue? Ah, me caí en los vidrios del piso, ok Claro Ah, claro Y eso no te puede infectar, ¿no? Por eso, tipo, son vidrios ¿O no? Ok Eso todavía no lo sé Si me pueden responder eso en el chat Ah, la traigo Necesito saber si Pará, no, no, no Yo voy a buscar el martillo, boludo No te la juegues Volé, pato, volé, pato Volé, pato No te la juegues, pato, ¿o? Es que sí, los vidrios quieren tirar en el piso Ok, entonces Heridas que sean ajenas a los zombies No te pueden infectar, ¿no? Buscando reloj digital para desmontar y subir electricidad ¿Te rasguñaste? ¿Eh? ¿Te rasguñaste? ¿No? ¿What? ¿Qué hacía este zombie acá que ni lo vi? ¿Entonces no te caíste? Se camufló entre los miles de cadáveres Ok Che, hay muchas ventanas rompiendo, ¿sí, boludo? Esto que te voy a decir es de máximo Solo podés elegir un mod de armas Muy pocos mod de ropa De autos cuantos quieras Y mapas cualquiera Pero que no se ubiquen en la misma parte donde está el otro ¿Qué está? Rompimos eso Regres que nos detrás No, creo que de armas agarramos solo uno ¡Eh, pato! Leo, confirmame eso Si solo te podés infectar con mordidas de zombies Para que me vaya a dormir seguro Tranquilo ¿Qué? Esto los voy a dar ¿Me digas ahí? Sí, espérame, gordo que estoy Estoy guardando cosas en la camioneta Sí, escucho una banda de golpe, boludo Debes estar arriba igual Sí, deben estar arriba Yo también, estoy re perseguido, boludo En la prisión esta No, no, sí, sí, tiene que estar arriba Muchos zombies re cerca, igual, eh Bueno, ahorita vamos a ir fuera, ¿eh, pato? Vamos a perder ahí Si jugamos juntos, mejor No voy a poder lutear mucho yo, eh Ya traje el mordillo Me estresa mucho que estos cadáveres Tosquen el maletero del auto, boludo Mamita ¿Tosquen? ¿En serio? No, pero me da cosa de que En el apuro guardar algo, viste En vez de dejarlo en En vez de dejarlo en el maletero Dejarlo en el piso Que a veces pasa Así en el apuro, viste No vayas armado, guachín Ok, vamos a la armería La armería es por acá Esto lo podemos desmantelar y llevarlo, eh Sí, sí, obvio, obvio O llevar solo la parte de arriba Es eléctrico A mí me dice sacar botella, eh Acá ni nada Vé, rompe, vay ¿La rompés? Sí, esperá, me acuerdo Estoy buscando al coso Sí, no, alta carrería de zombie tenemos, boludo Es increíble, boludo ¿Sabés cómo se usa reino? Sí Ya rompí puertas, boludo Ah, bueno, bueno No sé si hay algo acá, eh Entra, eh Hay pistola Uff Bueno, no me esperaba que haya algo acá ¿Qué hago yo? Ahí agarré todo ya Listo, vos, Pato, sacá eso ¿Sacarlo? ¿Estás seguro? Sí, amigo, lo llevamos a casa No traje Entra ¿Cómo que no? ¿Cómo traje? Porque si lo llevo Estoy siempre No puedo lootear nada Porque no tengo Pero lo dejás en el maletero, boludo Claro No se me ocurrió eso No, esto es prisión, lo más, eh ¿No trajiste las herramientas para desmantelar? No Vayan a buscarlas, boludo Porque Siempre dijimos que lo traigas Sí, pero como íbamos a lootear acá Ah, ¿me da dónde están? Literalmente siempre estoy en 11.9 No sé por qué mierda Tenés que meter todo en la mochila Llevalo, cerito ¿Qué cosa? A casa, boludo Así traemos el Que nos íbamos a llevar muebles De acá para armería Yo me sé de camino Ah, bueno, listo Que vayan Llevate la que está rota Puto, ma hija de puta Es pura prisión, no me digas, ¿eh? Sí, quería No, no, no Solo quiero matar a los zombies La cocina está todo derecho, amigo Si le damos Vamos a llegar Van cáme, van cáme Vení Porque estoy despejando así Después no nos agarran de espalda Mirá, amigo Mirá por dónde entran Me gustaría disparar ahí Porque son Cinco juntos Pero no No, 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 no Decime que estás bien Sí, sí, sí Amigo ¿Qué pasa cuando te caes? Es re random, viste Cuando te caes Rasguñado, hemorragia tengo No pasa nada Un rasguño Fue por los vidrios del piso ¿Querés las toallitas? ¿Me mataste a la toallita de Coca-Cola? Sí, sí ¿De Coca-Cola? ¿Qué dijiste? De alcohol te dije Suelto una y me dejo una yo Que me diste tres Por acá No tengo más venda, boludo No, no, no No lo mordieron Es lag, es lag Le pasó lo mismo que a mí Se cayó y se lastimó ¿Qué? ¿Se me tiró? No, no lo mordé O sea El lag a veces Ves que lo muerden al otro Y nada que ver Matamos a estos Son los que están haciendo ruido A la ventana Así no nos confunden Pará Pará, pará, pará Alejate Pará Vamos a ver si puede venir uno ¿Tiene que ver que le meten Un escopetazo? Es que va a hacer ruido, amigo Y ya estamos medio Con la Z de la challa, amigo Amigo, lo sí se pija Hicimos, pelotudo ¿Qué onda, qué onda? No, no, no Pero, ¿viste los críticos? Le metí a esos tres Cubrime Ah, mirá Tiene comida estas mierdas, boludo Sí, boludo Eso te iba a decir Podríamos lootear un poquitito Si están abiertas ¿Y acá? ¿A qué se está abierto, por ejemplo? Chocolate, tío Eh, bueno Ya estamos en la cocina Ah, ¿viste? Ah, mirá ¿Está abierto eso? Amigo, cigarrillos Revista Ramen Revistas para el aburrimiento Cerillas Ah, están todas abiertas, boludo File Mirá, tienen armas tumberas, boludo Qué épico Papas fritas en bolsa Sí, vienen muchos, ahí ¿Dónde, dónde? Decime dónde Todo derecho Todo derecho Ok, uff Bueno, mata ese Yo mato la de acá Un dos acá Guardá, P, eh Puede ser, puede ser Matá ese, dale Ahí está Te acerques a mi novio La concha de tu madre No, negro, puto Me jodiste pija Vení, vamos looteando las celdas Tengo el soncillo Creo que, mirá, mirá Mirá esto Bueno, ahí salió mal Si le pegás por atrás sigiloso Muere de uno Sí, ya sé Oigo Muere de uno Si le pegás bien en la nuca Muere Acordate de agarrar las revistas y periódicos Te sacan el estrés Aburrimiento Te podés morir Cerrado Se moría de eso Se moría de aburrimiento Me aburrí, me muero Me aburrí, me muero Me aburrí, creo que me voy a morir No, no hay nada O sea, está todo cerrado ¿Las de abajo están cerradas? Sí ¿Y cómo las de arriba? Una mierda, boludo Pará, gordo Las de arriba están todas abiertas y tienen comida También Ah, boludo Agarré la llave de un prisionero Vení, vení que te abro todas las puertas Seguime ¿En serio? Sí, boludo De un prisionero no De un pelotudo guardia Vení Tomá Explorá esa ¿Pero cómo se llaman? Eh, llave Mirá, un alcohol, boludo Un bourbon Hace un montón que no encontramos bebidas alcohólicas, ¿no? Sí, pero si vamos a un bar ¿Sabes cómo nos llenamos? Sirven un montón Te sacan infelicidad, tristeza Sirven una bocha, boludo Vení, toma, toma Te abro de esto Podemos darle a esta, boludo Aquí Ah, después, después Ahora cuando revisemos el otro lado ¿Pato? ¿Está todo bien? No, yo no sé nada de patas, son bastante ya Estaba rica yo Me asusté, boludo 11.99 de 12 Vení Con la cerramenta, boludo Explorá esto Nada, tenemos que buscar mochilas militares para los tres Urgente Mirá, amigos, cereales Esto te llena un montón Tiene muchas cosas ¿Me damos? Preparate, eh Abro yo Abre, abre Abre y corre Abre y corre No me... Ay No me dejá abrir, boludo Vieja puta Muy bien, Diego Tiene la base milita cerca de ahí ¿De acá? Ah, sí, sí Tiene buena base milita cerca, verdad Sí, esa vamos a ir a otro capítulo El próximo Que si luteamos toda la prisión ahora Lo hacemos ahora, seguido ¿Me damos ahí? Sí ¿Me damos ahí? ¿Cómo es? Abrí toda, boludo No, no, así no nos confundimos Paso Macaco no suena de como el... Y las cerillas las llevo, no? Sí ¿La qué? Las cerillas Sí, sí Las revistas son importantes Todas las que te dan cosas verdes ¿Dónde fueron? En las celdas Ahí vamos, ahí vamos Porque tenemos que vaciar el inventario Quedate afuera Trata de que no vengan zombies Pasa, gordo Gracias Creo que venía uno Porque siguió la camioneta Ah, si es uno, matalo Acordate de apagar las camionetas ¿El carrillo llegó? Al pedo Sí, sí Pero lleva, lleva Capaz que se suma algún fumador a la serie Vení ¿Qué? ¿Qué? Sí, lo dejé porque Te abrí la anteúltima Vení en ahí que te lo abro Vamos a guardar ¿Qué pasó? No, me mordió uno que no vi No 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 me la conté ¿En serio, pato? Sí, ya está Ya me muero ahora No, pero mordida ya ¿Viste? Ya me muero ahora No No, no lo vi No, no lo puedo creer Ya me morí No Por acá, Gaby ¿Qué haces? Me mordió el cuello No, boludo No lo puedo creer Le dejamos solo en retida, pato Esperá, me perdí Ahí está Me agarró uno por atrás ¿Y dónde está? No lo veo Hay que buscar el cador Ah, ahí está No lo puedo creer Bueno, a levelear de vuelta ¿Cuál era el que tenía? Carpintero Carpintero Bueno, después te lees todos los libros Concha de suma La cagó Lo cagaron mordiendo, boludo Sí, más mordida, boludo Sí, en el cuello Tipo, lo mató de una ¿Vos pasás todo? De una, sí, sí Pasalo de una, boludo Transferí todo, poné Ah, más rápido ¿Puedes llegar a la casa y se organiza? No, yo porque tengo un montón de cosas En la mochila, boludo Útiles Ah, pero No, yo eso no Tipo, llevo toda la mochila Mechero, una mermeladita Para comer cuando tengo hambre Este Vaya No Creo que tiene cosas en el piso Por eso A ver No, no creo Ah, no Bueno, más arriba tenemos La cocina Si hemos estado derecho Ok ¿Cómo llegamos? No, no sé si va a poder desmantelar los muebles, boludo O sí Sí, ¿por qué no? Por el nivel ¿Se puede desmantelar? Sí, se puede Sí, nivel 3 Desmantelar, sí Pero Se van a romperse Hasta que no suba el nivel, no Pero No, desmantelar no Perdón, boludo Agarrar para llevar Perdón, perdón Desmantelar no Sí, sí, también Sí, se puede Creo que sí Sí, sí, si podés Es cuestión de suerte Es cuestión de suerte Vení, guachim Ok, Gaby ¿Me seguís? ¿Me voy a la cocina? Sí, ¿dónde estás? Estoy yendo al pasillo típico este Acabo de dar cuenta hace un rato que Tipo, cruzó una ventana con vidrio Si no me No me lastimé de pedo Creo O no sé si se buggearon las texturas No sé Guarda ¿Me seguís? Sí, sí, sí Estoy atrás tuyo Vaya Ok, uno más, uno más Dos más, son dos Guarda, P Guarda, guarda Esta es la cocina ¿Dónde? Sí, 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 uno más acá Debe estar acá adentro, ¿no? Pará Sí, tiene, está ahí, tiene, está ahí 100% ¿Entré conmigo? Sí, no voy solo ¿Qué tienes? ¿Dónde es la cocina esta, ah? No, ya sé Ah, este pasillo ya lo despejé Igual puede haber zombies, pero Guarda Guarda Amigo ¿Pulicías o no? Sí Tiene una de acá Arriba hay una zombie cocinera Ahí está, acá arriba está Verá Sí Uh, funda doble Esta sí sirve Che, vienen bastantes Amigo, son una banda Para, para, para Esperá que pasen Sí, hacemos el Sí, sí, sí De una Pisa ese Encargate de cela Casi me tiran, boludo Corré, corre, 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 corre ¿Tienes que comete? No, no, no Se me rompió el machete, amigo Volvé, 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 volvé Corré, corre, corre Son un montón, boludo, corre Corré Cerito Corré No, pero Se me rompió el machete, te dije No, no estamos cerrados acá Por acá, por acá, por acá Por acá, ¿verdad? No Es que te vi lagueado No lo puedo creer ¿Dónde estás? En el pasillo, peleando Volvé, volvé por abajo, mío Volvé por abajo Voy Volvé, volvé Buena ser la turno Sí, tranqui, tranqui Ok A ver, pega Cerito ¿Eh? Esperá, te veo lagueado Es que Ahí está Hay momentos en los que Si me quedo colgado Y no estoy con vos Es porque te veo lagueado Y te veo tepeándote No es porque te quiero dejar Solo y que te mueras, ¿eh? O sí, no sé No, listo Estamos jugando muy llevados Igual, volvé No, va Yo me siento safe Tipo, cuando me plantas Porque sé que puedo Si veo que son muchos O no estoy medio preparado No, me voy Ah, no Dale, espera, espera Que viene uno A este le piso la cabeza Creo que conviene más Que le pegas Está yendo a la puerta Que chupapija Mira que tenía que cruzar la ventana Era re inteligente El zombie, amigo Tengo uno atrás Está que ya voy Mira, mira, mira Ahí va Una rompiendo la ventana Y los otros allá Joder, diré Que va a ser complicado Uh, este lo revelaron, amigo Mal, ¿no? Ah, Pato, ¿cómo viene? ¿Pato? ¿Qué pasó? ¿Cómo vas a venir? ¿Con otro auto? No sé ¿Quieren que me lleven Hecho verga? Leé los libros Y traete el taxi Ah, bueno, sí, sí Traete el blanquito No, no, el blanco Que está hecho pizca Que lo usamos para escapar No es esta, ¿por qué pasa? Celito, ¿me cubrís que me limpio? Sí Ah, vos también deberías limpiarte No, por eso Estoy leyendo el libro Y ahí voy Como estamos, viste, rasguñados Mejor prevenir cualquier cosa Cubrime igual, ¿eh? Fijate que vienen de atrás Me limpio y después te limpias todos ¿Verdad que eso ya tengo? ¿Cómo? Protección de mano derecha Cero ¿Se me rompieron los guantes? Guantes de Star No, ¿cómo? No sé Me sale defensa poco No, no, y tenés un juego muy realista Que es buenísimo, amigo Alto juego Me encanta, amigo Me encanta Aguante la paja y el project Ah, era re pajero Ah, bueno, boludo Pará, pará, me limpio la ropa Se asustó a mi personaje ¿Te limpiaste todo, Celito? No, no, no Pero ya fue Pero limpiate, boludo Por las dudas Yo no sé si influye Pero prefiero prevenir No, creo que no influye Ah, Celito Se me cayó el jabón justo Ay, lo levanto yo Mirá lo que es esto Me lo llevo ¿Qué lo vas a llevar? Me lo puedo llevar igual, eh Y lleválo Igual no sirve, boludo Es decoración Sí, pero ya fue Tenemos un gimnasio ahí montado Ya, nada Como los paneles ¿Montado? Dale, vamos, no, gordo Ya fue Ok, salimos Ya termino, ya termino Me estoy lavando mi cuerpo Y listo, mi cuerpecito ¿Querés lavármelo vos? Pero la vamos Dale, lavámelo Che, pero ¿Qué? Estamos lejos de la cocina, ¿no? Acá, este es el comedor No, acá no muestas Vení Pará, pará, gordo Ya termino Y más, creo que los zombies lo despejaron, boludo Lo rompieron la puerta Che, la expedición prisión fue re peligrosa, eh Pero bueno Sí, está abierto Pará, gordo, vení Pero dale, gordo Me dejaba uno la cola Ya queda un pixel Viene uno, ¿no? Queda un pixel de cola, boludo Ahí está ¿Qué hace ese virgen ahí, boludo? Ahí lo pongo La ropa, la ropa Ay, me tiraron Guarda Joder, puta Hombre, da remierda Nada, se me rompieron todas las armas, boludo ¿Tenés una cachiporra de más? La cachiporra de más no tengo Petejo eso Yo no puedo creer, amigo Literal, falta, se me rompa el culo Nada más Acá tiene un tubo, mirá Vení, ¿cá ahí? Epa Ah, mirá, van a los zombies acá, eh Y vení, vení que me equipo de esto Estoy tardando una hora el personaje, boludo Pelea con el desnudo Guarda Guarda, salí Salí, salí, salí Tranqui, tranqui Dale Uno cada uno, dale Ah, la concha de tu vieja Yo siempre que son muchos Tomo distancia Intento pegarle y meterme crítico Siempre con distancia, eh No, no, Mati, cué, termino Gracias por pasarte Ojo la puerta Ojo, ojo Vení Matamos a ese Así, bueno, son dos Dos La vuelta de la nada, boludo, me re asusta Me asusta, ¿te asusto? Eh, Gaby, entra, entra, entra No Tres Cuatro Cuatro Rodea, rodea, rodea Ok Son cinco, son más Tengo una escopeta, eh Corre, corre, vámonos, vámonos Más safe Vámonos, corre, corre ¿De dónde vinieron, amigo? Uh, están entrando allá Vení, vení Cerito Vení, vení Nos encierran Corre Estoy acá afuera Ok Vení la puerta Tengo una escopeta para disparar, eh No, 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 amigo Lo único que falta es que nos encierren de atrás Ahí murió uno Con un crítico Corre, corre, corre Vení, vení Ay Amigo Amigo, la concha Sí, sí, sí Ay, amigo Casi me muerde la espalda El culo abierto Menos mal, menos mal, boludo Ojo que no vengan de atrás, eh Esta hija de puta Ah, es un pelado Me tosqué En esa que casi me muerde la espalda Me tosqué No me dejo de puta Che, las ventanas así sirven una bocha, boludo Sí, 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 sí ¿Por qué no hay luz? Acá no hay luz Hasta rata Pará ¿Nunca hubo acá? Acá nunca hubo, amigo Ah, ok, es verdad Yo tengo luz acá No, 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 es verdad, verdad Por ahí Me persigui Vienen, vienen, vienen Son muchos, amigo Corre, corre, corre No, salí Gabi, te fue No, no, es que perdí el control del personaje A mí hay veces que mete No, no Bueno Acordate de recargar, eh Que no quedarte en cero No, amigo Solo un montón Vení, vení por la ventana ¿Y mi cartucho y escopeta? Ah, la dejé en la mochila Vení, Gabi, Gabi No puedo creer lo que tarda Salí, salí, salí Chau, salí Salí, salí Vamos Buena camioneta Vine por todos lados Zorrado esto Ventana, ventana, ventana Plan ventana Vení 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 con la escopeta Vení con las bolas de escopeta Vení conmigo Me quedo, me quedo Así espejo, boluda Quiero aprovechar las ventanas Dos menos Te muerden Te muerden Con el ataque no te muerden Vení, pato Voy Ahí el otro afuera Si, se nota No veo un choto acá, boludo Dejé las balas acá Qué tarado que soy Si, no puedo ser No puedo ser tan estúpida Mía, ¿no? Está del orden Ah, si Ah, tenés razón, boludo Más cómodo Gracias, bro Por avisarme Tenés cuidado que disparaste O sea, capaz que vienen zombies por todos lados ¿Dónde estás? En el comedor ¿Acá? No ¿Dónde están las sillitas? No hay luta, ¿eh? Sillitas A la derecha, ¿no? De la ventana Ahí está, boludo Hay uno solo en la puerta No, no ¿Equipado no? Sí Tiene que hacer otra cosa ¿Tiene que hacer otra cosa? ¿Tiene que hacer otra cosa? ¿Tiene que hacer otra cosa? Guarda, guarda Bua Bueno No, no puede ser tan estúpido el zombie A mí ese zombie tiene corqui Uy, no puede ser tan estúpido ese zombie, ¿vale? Es un montón, ¿eh? Bueno, venían una banda, ¿eh? Y venían bastantes, sí ¿Vos mataste unos cuantos acá? Y maté No, no Faltan un montón Habré matado siete, ponele ¿Tiene que estar acá? No sé Ok, acá está la policía Ah, esto va afuera ¿Estás en el pasillo de la muerte? Estoy en el pasillo de la muerte, claramente ¿Venés conmigo? Sí, no Siento allá arriba Uff, amigo La cantidad que son, ¿eh? No te das una idea Bueno, esto no es la cocina Es como una escuelita No, pero traes la cocina Tiene un rifle este, ¿eh? Lo agarraste ¿Lo agarraste? ¿Lo agarraste el rifle? No lo vi, ¿eh? No, no No agarré nada yo, ¿eh? Tiene que estar en el piso No lo veo, agarrálo si no es No, no lo veo tampoco Y metió una escopeta Sí Sí Son buenos, son buenos Listo Uy, a mí va a ser una banda A mí va a ser una banda, ¿eh? Llevan a romper eso y... No, no, F Vení acá abajo ¿Estás viniendo, pato? Sí, sí Sí, sí Lo rechamos ya, ¿eh? Bueno, después lo hago, boludo, cuando llegue Porque acá no hay chance Acá estoy Mucha carne fresca, ¿eh? ¿Fresca? ¿Dónde estás? Para estoy en la cocina Ah, ahí te escucho ¿Luteaste todo acá? Un par de cosas Apodrido Bacon fresco Podrido crudo Refresco de naranja Esto fresco me lo voy a comer ahora Uy, amigo, la cantidad de cosas, boludo Fresco, fresco, fresco Todo fresco esto Come, come si tenés hambre O dejate la comida verde arriba Amigo, la cantidad de cosas No me entra más, boludo Uff, no te entra Uff No Uff Me comiste la granola fresca, boludo Listo, listo, tranqui Revisá que me se ha quedado, ¿no? No, no tengo lugar, está aquí Tengo Eh, ya voy 7 horas con 30 minutos ¡Epa! Mirá la caja esta, boludo Tené llena de cosas Libros Revistas Yo quiero llevarme todo esto Tapa de tarro Bueno, está de mí Mirá, una... Mirá, un taladro, boludo Taladro, sí, sí Y un cúter de metal Rastrillo para hojas Eso creo que es un arma, nada más Bueno, vamos al auto ¿Llevaste las revistas? No tengo más espacio, amigo No me cabe más nada, tío ¿Esta te cabe? Mod ultra necesario Player map para verse el mapa Mejor sección en minimap No, en minimap, no Ay, amigo ¿Qué? ¿Zombies? Sí Voy Minimap ni en pedo, amigo Tipo, pierde el triscardeo, boludo ¿Cuántos son zombies? Uno solo No, minimap es re de petón, boludo Después falta la enfermería, ¿no? La enfermería está arriba, son 2 pesos Posta que sí, es muy de... Uy, muy de petón Ah, pensé que había un zombie en el pasillo ¿Me seguís ahí? ¿Dónde está pato? En la entrada Afuera Trata que no te mate, ¿no? Hay que sacar este coso de agua, si podemos Acá corre Lo que no pude leer fue de metalistería, que no lo encuentro Yo no lo tenía equipado Metalistería creo que lo leíste en el super cuando fuimos a... Pero lo había guardado y lo puse allá Pero no lo encuentro Luego lo busco ahí Sí, tiene que estar Si los trajimos Pero debe estar ahí Amigo, mirá la cantidad de zombies Miniatura Miniatura Esperá, saco el HUD No, es que virgen, me traía todo esto No puedo ser tan instalado Miniatura Esa Me acabo de traer a todo, boludo Tengo mi inventario que tengo acá, boludo Es un virgen de concha Ahí te acompañamos a tu... A tu cuerpito, patue ¿Tu cuerpito? Tu cuerpecito Tu cuerpecito La funda doble sirve una bocha, amigo Ahora se verá Buuu Manda de comida, boludo Claro, Ian Sí, perdiría la grasa un poco Igual el mod también sirve para verse en el mapa general Para irse a buscar si está lejos ¿Eh? Eh, no, lo que me están diciendo acá en el chat ¿Pero qué le dijo, Alberto? Eh... Que el mod ese del minimapa Dice que también sirve para verse En el mapa general Cuando apretas la M Te sale donde están tus compañeros Ah... Por eso he perdido todo el sentido No sé si no es el minimapa Quiero ver el partido Boludo, quiero ver el partido Me traje el taladro, guachín, eh Y un corta metal Todo vestido Es muy probable que se te haya roto bastante... Bastantes prendas Como la bufanda La bufandita O sea, la vamos a tirar a la mierda Sí, pues yo ya... Vimos una banda de motos Vimos, bro Literal Cinco botellas de agua Tenés cebado Es mucho Tenía tres Encontré dos vacías Yo fue Hijo de perro Las dejo en la camioneta Eso te pesa bastante, boludo, eh Dos kilos pesa eso O sea, tres Las cinco, no sé cuánto Bueno, vamos a ver si podés Llevarte el armario, boludo Si no, empezás a desmantelar ¿Leíste el libro de carpintería? Para potenciarte la XP Sí, de carpintería, sí Bueno, en el segundo piso Tenemos otra cocina Y hay más... El tema es que... No sé Podríamos... Mientras Pato desmantela todo ir Pero, no sé, me da cosa, boludo ¿Te la bancás, Pato? O sea, te... Sí, te atento, Pato Te atento Atento Y acordate que en este juego Es re troll, boludo No los ves de espalda Bueno, a ver Obvio O sea, es realista Pero bueno, te tralea un poco Porque en un juego Se está acostumbrado Que se vea todo, viste El entorno Tralea un poquito Mirá, amigo Estos dos dispensers de agua ¿Sabés la cantidad de agua De agua que nos da? Pistola ¿Cachiporra? ¿En serio? ¿Cachiporra? Sí, acá en el armario En el escritorio Pará, estoy looteando, boludo No looteamos Las mesas Mirá, acá tenés Para romper un... Pará, pará, pará Me dio sed Disculpame Ah, qué tarado Con razón Dejé mi botella Cuando agarré las de pato Ah, por acá ¿Te da la madera? Siempre, papi Bueno, por chín Pará, tarda una hora, amigo Para esquiparsela Sí, no Apenado Oh, el tipo está apenado Está matando 300 zombies Es un gordo concho ¿Qué hizo? Lo cancelaste No, no, no ¿No? ¿Se movió solo? Creo que le pegó No Me caí Me caí y me lastimé Ah, rompiste el suelo, amigo No rompiste la puerta No, amigo Vos me estás Voy ¿Cómo pija rompí el suelo, amigo? O sea, rompiste la puerta y el suelo Malestar Algo no va bien No lo puedo creer Te hiciste mierda vos también, ¿no? No, si yo lo pasé Yo te vi caer No, estoy acá yo, ¿ves? Amigo, te vi caer conmigo No, no, me parece que la única puerta Rompó una pared Sí, sí, sí ¿Se puede destruir pared? Sí, se puede Fíjate más Pero qué troll, amigo Qué troll, boludo Ah, no me deja Ah, sí me deja A ver, pará No, no, no lo puedo creer, boludo No, no, no lo puedo creer, boludo No, no, no lo puedo creer, boludo ¿No se puede poner el piso? Un piso de madera Se puede, se puede Ah, estoy rompiendo la pared Qué juego troll, amigo Cómo rompés el piso Está bueno, amigo Para que los zombies hagan pija Sí, sí, sí Igual, tipo, no pasa nunca más Guarda, guarda A ver si rompo el piso o no Amigo, me hice pija Me saqué un montón de vida Sí, no, obvio ¿Tenés para el dolor? Tengo analgésicos, sí Pero son para el dolor No, analgésicos Pará ¿Analgésicos? Ah, es verdad Pasa que como me sale que me quebré Igual tranqui, tranqui Tengo, tengo Agarrá, agarrá Ah, tenés todo Tengo, tengo Siempre llevo analgésicos Obvio, pa La que va Che, pará ¿Puedo llegar a morir por esto o no? Nah, no vas a morir, amigo No sé que te hayas quebrado todo Pero no creo Ah, put Te iba a pedir la botellita de alcohol, gordo ¿La querés? Pasala, pasala Ahí te hayas quebrado con alcohol, eh Sí, pero me gusta más la botella Me siento más safe Ahí te la dejó en una estantería, eh ¿Qué juego troll, boludo? Mirá, vengo a tirar la mierda esa No, amigo Ponle Lucio Dice, no, amigo Estoy que yo no me guardo la partida No Bueno, lo que nos pasó a nosotros, boludo Sí A nosotros nos pasó Yo estoy triste porque falleció un primo mío, boludo Tite Mañana a ti te lo entierran A mí me lo entierran, amiga Era re truco Aparte de Lucia Se escucha a pato, ojo ¿Había otra cocina acá? ¿Dijiste? ¿Tite? No Me caí de vuelta Morí ¿Dónde estás? Sí, sí Te corto la avena Acá está tuyo, gordo Entrá a la oficina, Tite Y acá Pero se las pasaban leyendo estos tarados Puros libros, boludo Y bueno, está bien, boludo Es una expresión muy... De cultura, creo Amigo, la prisión más... La prisión de Tite, boludo La prisión de Tite Acá se le curió a una tita, amigo Acá lo enterraron a Tite Grande Tite, amigo Tengo un zombi acá Zombi ¿A qué a Tite lo metieron? Bueno, vos sí, pato Te lo metieron Acerito también, boludo Acerito dos veces A mí me la metieron dos veces Y yo, boludo, casi... Yo también, casi Tipo, me metieron la puntita, ¿no? Y varias veces, varias veces Tres veces me metieron la puntita, boludo Bueno, vení, vení Hace un ratito fue la última vez Que me metieron la puntita, boludo Alto barro, parece esto, boludo ¿Seís? Sí, gordo, pero estoy looteando Y balas de D... De... 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 Maquillaje para vos No, te dejo No looteas los escritorios, gordo Quedaron un montón de habitaciones Por ahí... Tengo dos zombis ¿Pero dónde estás, Tite? Vamos a sacar la faca, vamos a sacar la faca Pura faca, pa' ¿Dónde estás? Uuuu... Apuñalado Uuuu... ¿A dónde? A ver... Yo estoy acá Abajo de todo ¿Dónde? ¿A qué? ¿A qué es acá? ¿Abajo de todo? ¿Eh? O sea, en el segundo piso, arriba Pero abajo En la parte de... Me remareaste Pero vení a la farmacia donde estábamos antes Bien pedo, Tite Ah, yo te dejo, yo te dejo Ah, abajo Yo te dejo la planta abajo ¿Vení, gordo? No, te dije En el segundo piso, pero abajo de todo, gordo Sos boludo de la concha De tu madre de puta Ay, Santa María de Calcuta Ay, por el amor a Tite, boludo Tratando de juntar con las patas en la cara Menos mal que había matado, boludo Es una mierda el cuchillo Siempre armadas de dos manos Hola ¿Te la vea? Ya Uh, lejía Uh, lejía y líquido, limpiador No, acá no hay nada, boludo No hay nada, boludo No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada No hay nada Ah, fresas podría, pero el resto estaba fresco Ay, Dios Tengo unas ganas de que me lo entierren De arretrón Acta María